Nunca pensé que doliería Nunca pensé que doliería Ya es por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Y los que están tendrán que partir Pasando por mi aire aviso de Amarcio Que hoy renuncio a tus negocios Suceso ahora que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me queda como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no Tal vez tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede Ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango no es de tres Seguro planeando escapar y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio A tus negocios suces Por ti me queda como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Que no me importa ni nada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me voy Eh, eh, eh Es mejor así Ay, te aviso, eh, eh Ay, te aviso, eh, eh, eh Ay, te aviso, eh, eh, eh Ay, te aviso, eh, 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 eh Ay, te aviso, eh, 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 eh Me voy, ay que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Al día que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad Y como me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti Sola por la oscuridad En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi frente Y a nada la poda callar Te quise tanto que supo entregar la enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza Y hablar por el mundo buscando por ti Todo lo dejo perder Y no estarás conmigo al amanecer Es un imposible seguir adelante El castigo es mirar hacia atrás Te quise tanto que no sé querer Porque no pude amar a nadie más Tengo tu caricia Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podré borrar Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza Y hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza Y hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Y hablar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza Y me quedo buscando por ti Ah, 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 ah Voy a mirar el mundo Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desatendillas No sabes que el lobo se está a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los gorrones para ir de reventones Más cuando los necesitas no les da ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Buscarte a un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo Cuando no hay ocurrirán que cubra Esta luz Y el vino es un mar Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Después sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos las razones Que si es guapo pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Buscarte a un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo Cuando no hay ocurrirán que cubra Esta luz Y el vino es un mar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Arrasando Mirándose atrás Abren del legado De personas que han dejado Una huella en el pasado Einstein, Davinci, Neruda y la Malinche Los aztecas, psicotecas Y también los azotecas Napoleón conocido como estratega Que a patra no le importa En el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años Se hablará de San Teresa Le vivían a la princesa de corazones Y una Eva que ha pegado Y nos jaló con sus acciones Deterkin me come Los ex personajes de la fe Que la historia va dejando Pa' que sigan arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo Que no impida disfrutar De un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando colorado No hay oscuridad que cumpla Esa luz que en mi desnuda Arrasando con la mirada Arrasando con la mirada Arrasando 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 Oe, papi, dámelo todo De lunes a domingo voy desesperado En corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron Un solitario, un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, que hay que ser polero Poder darme el ruedo, no importa lo que sea Venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser polero, poder darme el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser polero, poder darme el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser polero, poder darme el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser polero Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en tu sonrisa Y en tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como tú Solo tú no te amarras mi razón Y por eso a donde tú quieres Te amarras mi razón Fique così No creo en bienio ni en arte No creo en Carlos Marx No creo en champús arfre Yo creo en Brian White Yo solo creo en tus sonrisa el sol En tu mirada de cristal En los besos que me das Y hablen lo que hablen Solo tú sabes quién pienso Y por eso es tú y en mi corazón Solo tú doblas mi brazo Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado Que nadie más te amará Así como lo hago Ay yo quiero ser tu firmamento En tu boca una canción En tus alas siempre seré el viento Un perrón de salud, un rayón de sol Que no me digas que no quieres que yo vaya Voy a decir mi país feliz Y no veré mi solera Quiero decir por eso estoy aquí Camino contigo Y nunca podrías decirte quiero Solo tú sabes quién pienso Y por eso es tú y en mi corazón Solo tú sabes quién pienso Y por eso a donde tú quieras voy Y por eso a donde tú quieras voy La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Le consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Y salgo a tu destina Por no seguirla en forma Ya es demasiado grande Para cambiar ahora Me mantendré Firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Padrena Rubio Con el señor 305 Vamos a hablar de las relaciones cuando la gente son envidiosas Hay que tener fuerza Love is pain, el amor duele I wanna make you miss petty Que esto se estruya, eso es lo que quieren But they won't get it I want you, I need you You're my heart I bleed you Te quiero, me quedo corto Pero si me quedo corto, ¿pa qué te quiero? Dale mami, no tengas miedo Tú me quieres y yo te quiero Obvíate la fama y el dinero Y vámonos juntos pa'l cielo ¿Qué puedes decir? No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes O que paguen por mi amor Te voy a decir a la china en un cohete Come y búscate una tonta Que te haga el favor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una apuesta Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dedique a ser en atas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor La 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 Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor La 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 E E I E E Vamos a empezar A 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 E A O No queda nadie en un cohete No me digas A 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 Ja, cé, c'est qu'è, no es A 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 Ba Caprichosa 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 No ponen llama Eres tú el capricho que no me deja vivir Mi dulce veneno Somos dos a la parte al para cual Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa Que se irá, si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Mi futuro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida ¿Qué pasa? Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas y el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y queda Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba Bonito, José, bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Qué bonito que te va Cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito que se está Qué bonito que te va Cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito que se está ¡Gracias! 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 Sigue la corriente El impulso de tu piel nunca te miente ¡Oh! El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invítame a tu adicción Invítame a tu adicción Ponte un solo bueno Deshace de tu ropa y dime ¡Oh! 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 Mónica te lo ruego Agítame la boca y dime ¡Oh! 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 Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte ¡Oh! Sigue la corriente El impulso de tu piel nunca te miente El disco de tu corazón El disco de tu corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es imposible saber lo que pasa después de la vida Si se supiera igual sería muy difícil de explicar Es evidente que el paso del tiempo es irreversible Y si vivís cada segundo a pleno Serás el dueño de la eternidad Es importante cuidar la salud y a la gente querida Porque empezó la cuenta regresiva No se puede detener, no se puede detener Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Es muy probable que sea fantasía que existe el infierno No me parece que haya varias vidas Pero si vuelvo quiero ser un rey El universo no tiene final ni ha tenido un principio Pero empezó la cuenta regresiva No se puede detener, no se puede detener Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón Nada de esto No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Yo te digo Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé No fallé cuando viniste y tú y tú No quisiste fallar Y aprendí la diferencia Y aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quién te mira y quién te mira y quién se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Nada fue un error Y nada, nada de esto Y nada, nada de esto Yo quería que nos pasara Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Y aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quién te mira y quién se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue... ¡Gracias! From Jamaica to the world, it's just love, it's just love Why must the children play in the streets, broken hearts and baby dreams Peace on earth to everyone that you meet, don't you worry, it could be so sweet Just look to the rainbow, you will see, the sun will shine till eternity I've got so much love in my arms, no one can tear it apart, yeah Be the love generation, yeah, 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 yeah Be the love generation, come on, come on, come on, come on Be the love generation, yeah, 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 yeah Be the love generation, ooh, yeah, yeah Don't worry about a thing, gonna be all right Don't worry about a thing, gonna be all right Don't worry about a thing, gonna be all right Gonna be, gonna, 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 gonna be all right It's all love, you know, it's all love From I and I to everyone Got to hell Well we got to hell, yeah There's no need to cry, yeah Got to hell Well we got to hell, yeah Gotta live that love You know what I'm talking about Come on Be the love generation Yeah, 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 yeah Be the love generation Come on, come on, come on, come on Hey Be the love generation Yeah, 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 yeah Be the love generation Come on, come on, come on Be the love generation Ooh yeah It's our love Be the love generation Got to hell Got to hell Well we got to hell, yeah 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 DJ Evergalvan Mm-hmm Chains están Mm-hmm Chains